Yo te prometí cuidar de Samuel Tú ya sabes que no es fácil, yo no soy el mejor Ejemplo para él, pero nunca dejé De ensayar una a una toda la colección Como tú nos decías, ahora las calles son nuestras Pero cuesta caminar sin ti Y hacemos ese baile que tú nos enseñaste Pero cuesta seguirlo sin ti Quédate tranquila que ahora tiene alguien A quien cuida como mandan las canciones como a mí Me cuidarán bien, que sea algo en común Decir de las tres, ella me salvó Como tú nos decías, ahora las calles son nuestras Pero cuesta caminar sin ti Y hacemos ese baile que tú nos enseñaste Pero cuesta seguirlo sin ti ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora las calles son nuestras, pero cuesta caminar sin ti. Y hacemos ese baile, tú nos enseñaste, pero cuesta seguirlo sin ti. Gracias por ver el video.